¡Suscríbete! 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 No me he preocupado de morir. Bueno, esto lo dijo Federico García Lorca y fue la frase del día de hoy, ¿a no ves? Eso es importante, sí. Tú sabes que acompañando tu frase, yo acompaño al público con un pensamiento positivo. ¿Quién esta ocasión es? Te digo, mira Manuela, este pensamiento es tan profundo y es muy importante y lo verás. Porque es que mira, tú llevas hoy la carga del día de hoy, solo es el día. No te dejes confundir por pensamientos de dificultades futuras. Ocúpate en el fondo de lo que hoy tienes en las manos. Recuerda que cada día tiene su propio afán. Esto te indica que no debes preocupar tanto por lo que va a pasar mañana. O lo que pasó ayer. O lo que pasó ayer. O sea, tú decides lo que tienes en las manos. Tú ahora tienes el control. Cógelo con calma, tranquilo, porque mañana será otro día y mañana te va a pasar a tu afán. O sea, que mis problemas solamente son los de hoy. El problema de hoy es el problema de hoy. Esa propiedad matemática no es generalizada. No estamos hablando de esta. Nosotros vamos a dar también saludos a todo el público que nos está sintonizando en el sector de Sánchez La Fe y Sánchez Luperón. Son dos Sánchez que siempre están en sintonía y en línea, escuchando el entretenimiento, en la información y la educación también recibiendo. Y le digo al público también, Magdónia, que se prepare porque estamos preparando especiales de estrellas en las líneas, especiales de videos, especiales de saludos y secciones nuevas que vienen por ahí. Así que estén atentos porque nosotros siempre estaremos innovando para que ustedes sigan en línea. Bueno, Anubi, como tenemos un programa tan cargadito y como tan bueno, ¿qué te parece si empezamos de una? Sí, vamos a empezar. Así que adelante, señor director. Bien. Episodio. Patrullero, repórtese a la base. Patrullera. La potencia a la base. Si para el militante. Repórtese a la base. Crick, crick, criollo. Vino en la esquina, llevando a la vecina, pagándome una estrella, la vaina y la movida, el marisco va estilando, y cualquiera va estando, con la oscura se llateando, se mueve trayoteando, eso sí que es calle. Réndele pa' abajo, digo, sí señor, cuatro pon atención, digo, sí señor, quiero hacerme confusión, digo, sí señor, este rojo el que hay escondido, sí señor. Le machete corto caña, y luego huevo caña, si no te gusta, mejor que tú te vayas, cuatro niqui, repindo mi niqui, fuego a la lata, ¿me entiendes? Y si, la bajo duro como Pedro Martínez, sin estero, y eso mejor que no pines, un cuarto bate cada vez que conecto, lo bailan en la capa y en el monumento. Como el raperito y por lo tanto sorpechoso, como los tigres que están en el negocio, yo vengo rico y yo no soy un pantamoso, pero la D&C no trata como peligroso. Lo siento en el aire que las calles se calientan, mucho tiene que probarse, por eso inventan. Bantando inocentes robando bodegas, pensando que es un juego de video como Sega, esto es calle, todo lo que apresura en la esquina con cautela, por si la 6 se tira encima, me tiro mi chable. Pase lo que pase, si tu eres de la calle, reparte a ti a la base. Y no en la esquina, eso es calle, chacando a la vecina, eso es calle, cambiándome una fría, eso es calle, la vaina la movida, eso sigue es calle. Si me acelero, mira que no hay quien me paren, ponte los frenos si no quieres que te choque, ponte mi aloje, lo canto suave. A las mujeres y a los panas que en la casa, porque los filen en el party siempre chillen, de las mujeres que los mueren con tremendo sueño, hasta el fin. Todas las mujeres en el más bajo digo, si señor, cuando pongan atención digo, si señor, quiero hacerme confusión digo, si señor, se va porque yo es contigo, si señor. De norte a sur, de este en oeste, otro día mando el barrio bajo el sol, las dientes carajitos juegan, policía enfrente. Yo soy just chillin', yo soy de demente, tapico en la esquina, tomando pal de fría, bajando es un traguito hasta que caiga el día. Eso es calle, sin entrar en lo de calle, esto es calle, pa' todos mis haters del valle, de Montreal a la capital, eso es calle, como me vamos a cambiar esta calle, nunca duerme el pana, así que vamos a patrullar hasta por la mañana. Domingo en la esquina, eso es calle, chequeando a la vecina, eso es calle, tomando mula fría, eso es calle, la vaina la movía, eso es calle, el disco va estilando, eso es calle, no porque no me animo estando, eso es calle, el ruido se gueteando, eso es calle, no se nos tragueteando, eso es calle, eso es calle. Gracias, estamos disfrutando del video de Criollo, el grupo Criollo, recordemos que la semana pasada, en el programa anterior, estuvimos recibiendo la presencia de Giro, uno de los integrantes, precisamente del grupo Criollo. El grupo que vino directamente desde Canadá. Que estuvo aquí compartiendo con nosotros y dándonos todas las informaciones, que por cierto, próximamente estará ya con todo el equipo formado aquí en las líneas del TV, pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de cosas buenas. Sí, así es, vamos a seguir disfrutando de música, pero ya música en el estudio, ¿verdad? Sobre todo entretenimiento, de los buenos, de ese merengue, que ya no se vea no vida en el carro, definitivamente. Estuvimos escuchando detrás de cámara y realmente son muy pocos los que ya se escuchan. Definitivamente. Pero vamos a seguir reviviéndolo porque aquí en las líneas del TV tenemos a BJ. Todo empezó con un cuento de hadas. Me besabas, te besaba, tu cuerpo y mi cuerpo se rozaban. Me fui haciendo un rey de tus besos, de tu piel, prisionero de este amor, atado con cadenas al corazón, prisionero de la pasión, prisionero de tus besos. No hay escapatoria, no hay salvación. Ahora no encuentro la salida, estoy atrapado en tu vida, en tu mente, en tu corazón, soy un prisionero de la pasión. Prisionero sí, prisionero uno, prisionero de la pasión. Prisionero sí, prisionero uno, prisionero de la pasión. Prisionero sí, prisionero de amor, prisionero de la pasión. Prisionero sí, prisionero de la pasión. Min para Yariél, dile que así es. Melviento humano, mi Diego, pa qué no me la pete vea mi vieja. ¡Gracias! 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 Bueno, pero yo me voy a incluir porque no tengo enseñanza de la coreografía. ¡Ay, no, no! Es una hembra que falta. ¡BJ, no es una hembra que falta! También me dijeron. Bueno, también te metemos. Te dejo para allá, para el grupo. ¡Ok! Seteado. BJ, nada, bienvenido formalmente a lo que es tu programa La Línea en TV. Y cuéntanos de todo lo que nos trae ya, BJ Orquesta. Bueno, estamos ya trabajando fuertemente en el estudio de grabación para darle un producto bueno, un producto de calidad, un producto con merengue del que se hace, del bueno. Merengue romántico. Exactamente, merengue, pero con su mambo abajo porque tú sabes que uno no puede perder tampoco la línea ya de lo que ya le han dado anteriores merengueros a este ya género. Definitivamente. Y esa música, ese merengue, ¿realmente de quién son esas canciones? Bueno, esas son de mi autoría, son de mi autoría, estamos escribiendo también Fajado, porque tú sabes que somos polifacéticos en eso. Hay que ser polifacéticos últimamente. Oye, BJ, y esa promoción que ustedes tienen actualmente, la producción, ¿consta ya de cuántos temas prácticamente? Bueno, te dije que estamos en el estudio de grabación, pero ya tenemos ya cuatro temas ya grabados, que estamos en promoción con ellos, ese primer corte, el que ustedes escucharon ya que es prisionero, ese era el eslogan ya del CD, que vamos a lanzar próximamente, un poquito, falta un poquito de tiempo para... ...y algunos proyectos que no salieron al aire, que no cuajaron, como dicen popularmente hablando. Pero con los proyectos ya propios, yo he hecho reggaetón, ya he hecho un grupo de rock, que se llamaba EXUS, que lo dejamos también, pero ya estamos con el propio proyecto de nosotros, que se llamaba BJ y Orquesta, y estamos tirando para adelante y dándole buen merengue a la gente. Ok, entonces para nosotros contactarte a ti, ya sea a nivel artístico, por parte de empresarios, o también por parte de comerciantes que quieran escuchar tu buena música y tenerte presente en sus actividades. Bueno, 5, 6, 5, 5, 9, 5, 7, 7, 30, 5, 9, 5, 7, 3, 7, 7, 30. Ok, con 8, 0, 9. Ok, con 8, 0, 9 adelante, pero no me gusta con el 8, 0, 9, porque la gente como que se enreda y... Uno le dice el número y todo el mundo sabe que hay 8, 0, 9. Si no lo marca, no se va a poder comunicar. Exactamente. Aunque ya este es el otro código de área, el 8, 29. Ah, bueno, también. Hay que tener pendiente eso. Jey, tengo una curiosidad, así rápidamente. Sí, dime. ¿Qué pasó? Antes tú cantabas lo que era el reggaetón. Esa línea actualmente es de auge, o sea, está muy pegada. ¿Qué pasó? Bueno, en ese momento que nosotros hacíamos reggaetón, que realmente eso no es reggaetón, se le dice reggaetón ahora, pero eso se llama ragamuffi, eso es el original, eso es originario de Panamá. Ok. Ese género lo trajo Nando Bon, el general, y toda esa gente, y nosotros venimos, partimos de ahí, haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo, pero realmente el tema, los temas de reggaetón estaban muy buenos, pero en ese momento ya cayeron, fueron decayendo, hasta en estos momentos que luego se pegó de nuevo. Pero no me arrepiento de llegar al merengue, porque eso me ha dado mucha satisfacción. Ok, realmente no se puede dudar, eres un artista polifacético. Claro, claro que sí. Y lo vamos a seguir demostrando aquí en este programa, porque tú vas a seguir deleitándonos con tu buena música. Ok, con el cor te besa. Así es. Ok, con el cor te besa. Déjame besar tu cuerpo, bésame tú todo el mío, no quiero verte desnuda en mi cama, y amarte hasta la mañana. Quiero dormir en tu pecho, y escuchar tus latidos. No quiero llegar donde nadie ha llegado, a tu sexto sentido. Besa, 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 bésame toda la piel. Besa, 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 que yo te besaré también. Besa, 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 bésame toda la piel. Besa, 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 que yo te besaré también. Besa, 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 besa Quiero que sientas mis manos, acariciarte la espalda Quiero hablarte al oído y besarte hasta perder la calma Dale rienda a la locura, pierde toda la cordura Quiero del amor desquiciado que siento y sacarlo desde adentro Bésame, 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 bésame Mi compadre Rufino, esto está como es Bésame toda la piel Y ahora, besa, besa, besa Que yo te besaré también Besa, besa, besa Bésame toda la piel Y ahora, besa, besa, besa Que yo te besaré también Y ahora, besa, besa Y ahora, besa Los técnicos de este canal realmente trabajan para que las líneas en TV Lleguen a sus televisores con las líneas que nos comprometen a seguir con ustedes Entretenimiento, educación e información Oye, no te quedes atrás Comunícate con nosotros a través de nuestra dirección electrónica Las líneas en TV Arroba Yahoo punto com Si te gusta el séptimo arte, debes seguir en línea Porque aquí te llevamos el segmento que te informa sobre la cartelera del cine Te entretiene mostrándote un avance de las películas Pero también te educa en cómo se filmó Es Líneas del cine Te estás disfrutando del programa que te lleva Entretenimiento, educación e información Bueno señores, disfrutando de tu programa Las líneas en TV Recordando que te llevamos las tres funciones de la televisión Entretenimiento, educación y muchísima información Y para mayor información y poderte comunicar con nosotros Solamente tienes que marcar el 809-689-2191 extensión 230 Ahí estará Enriqueta Salas esperando por tu llamadita Recuerda, 809-689-2191 extensión 230 O a través de nuestro correo electrónico Las líneas en TV arroba Yahoo punto com Las líneas en TV arroba Yahoo punto com Tú sabes que siempre tenemos cosas buenas para ti Muchísima información, muchísimo entretenimiento Recordándote que esta semana que pasó fue una semana sumamente larga y extensa Porque tuvimos muchísimas cosas buenas para llevarte a ti Y hablando de información, entretenimiento y muchísima educación Es bueno que pasemos con Ana de Delgado Y la sección En Línea con la Red Así es, la sección Las Líneas con la Red Sección que te trae informaciones sobre el amplio mundo de las computadoras del internet También te da una página web que te la recomendamos nosotros Porque analizamos el contenido de las mismas Esto es para que tú no te sorprendas Cuando digites en la dirección esta página Y encuentres contenidos que realmente no manejes Te digo que puedes comunicarte para que estés también en la red LasLíneasEnTV arroba Yahoo punto com Lo estarás viendo en el transcurso del programa LasLíneasEnTV arroba Yahoo punto com Y te traigo una primera información Es que el buscador de Google Se ha basado en confecciones en imágenes tomadas desde la NASA Para trabajar lo que son ver consultas desde el planeta Marte Los usuarios de Google tienen la oportunidad de consultar mapas de Marte A través de servicios de Google y Mars Esto es en la dirección www.googly.com slash march El popular buscador ha elaborado estos mapas del planeta rojo Basándose en imágenes tomadas por las sondas de la NASA Y que desde hace años giran en torno a este cuerpo Bueno, realmente estamos viendo que para viajar Y conocer ya hasta fuera del país No es necesario tener visa, pasaporte Porque a través de la tecnología de la red Podemos viajar hasta fuera de nuestro país Es que el internauta que accede a este servicio Podrá ver los mapas de Marte de tres formas diferentes Esto para poder entender mejor la topografía del planeta La primera de ellas es con imágenes de Mars Global Superior Deja ver la superficie del planeta rojo en tonos blancos y negros La segunda ofrece fotografías infrarrojas Recogidas por el sistema de imágenes por emisión ternal de Mars Odyssey En las cuales las zonas cálidas del planeta Aparecen brillantes y las frías oscuras Finalmente la tercera forma muestra imágenes En relieve de Marte Y ofrece información sobre la elevación del planeta Te recomendamos la siguiente información Que viene siendo la página web de la semana Que es www.dominicana.com.do Esta página te da a conocer lo nuestro Es una página especialmente para los que están fuera del país Y realmente quieren viajar a su tierra por internet Todo esto está referente a la historia El arte, artesanía Tradiciones religiosas Lugares históricos Y otras cosas de la República Dominicana Estamos viendo imágenes La página www.dominicana.com.do Es todo en la sección en línea con la red Pasa con Magnole Rodríguez Bien, seguimos aquí Te llevamos un poquito de información En línea con la red Con Magnole Delgado ¿Qué te parece si ahora te ponemos Un puntito Un poquito De entretenimiento? ¿Cómo hacer? Ponemos un poquito de entretenimiento Con este italiano Que nos ha deleitado muchísimo Y nos ha llevado su música Siempre buenísima Sobre todo esperemos que un día de estos Venga por aquí como es Chayanne Que también se da su vueltecita Por ahí estuvimos disfrutando de él Con lo que es Los premios de Sandra Que vino y se ganó El premio de mejor vestido Bueno, era Chayanne ¿Verdad? A nove Delgado Se pone celoso Pero imagínense señores Es Chayanne definitivamente Pronto lo tenemos por aquí Delectándonos en altos de chabón Esperemos que sea pronto ya Bueno señores Vamos a disfrutar entonces Del entretenimiento De un excelente video Ahora de Cristiano Pueblo Así que disfruten Nos vemos en altos de chabón Y 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 nos vemos en altos de chabón Digo que contigo Estoy bien y es poco Digo que contigo estoy mal de locos Un punto entre la tregua y las revoluciones ¿Dónde están las buenas ocasiones? ¿Sabes que en estas navidades Te lo recuerdo, somos especiales Entre contradicciones y defectos Te quiero, es mi momento Perdonas, si te echo lo que te echo Te mires solo, excusa Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Verás que mi amistad entra en el alma Y te toca, porque sé cómo soy Yo te lo pido, perdón Si te echo lo que te echo te diré solo, excusa Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Verás que mi amistad entra en el alma Y te toca, perdona Que el invierno no tiene miedo Y es que yo sin ti no soy yo Que perderte no es ningún juego Y es que yo sin ti, qué sé yo Y la noche bailando sola Porque sin ti no bailo, no Que la luna brille en el cielo Que yo solo no hago nada más Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo, excusa Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Perdona, si te echo lo que te echo te diré solo, excusa Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Verás que mi amistad entra en el alma y te toca Porque sé cómo soy yo te lo pido, perdona Si te echo lo que te echo te diré solo, excusa Dibuja una sonrisa y te regalo una rosa Verás que mi amistad entra en el alma y te toca, perdona Perdona, excusa, rosa, boca Esta música de Tiziano Ferro